Buenas noches, ayer se publicó una encuesta de CPI de la que no tuvimos tiempo de dar cuenta y que revela, a ver si la podemos ver rápidamente, que al igual que la anterior de Datum, pues la distancia entre sí y el no se estaría reduciendo, aunque en la encuesta de CPI la reducción de esa distancia es menor, el sí pasa de 61 a 56, es decir, cae algo más de 3 puntos y el no sube 5 puntos y hay en buena cuenta 20 puntos de distancia, en Datum habían 8 puntos de distancia entre sí y el no, o sea que hay de todos modos una recuperación, pero no sería tan fuerte como señala Datum, vamos a ver qué cosa dice apoyo que debería estar saliendo este domingo. Ahora bien, otro tema importante es el asunto de la advertencia que comentamos también anoche de la embajada norteamericana, a ver si tenemos ahí la carta en pantalla, y lo que dice, por lo menos en su primer párrafo, es que la embajada de Estados Unidos advierte a los ciudadanos americanos de una potencial amenaza de secuestros en la ciudad del Cusco, la embajada ha recibido información de que los miembros de una organización criminal pueden estar planeando secuestrar turistas americanos en la zona del Cusco y Machu Picchu, posibles métodos y objetivos del secuestro no se conocen, y la amenaza es creíble por lo menos desde finales de febrero del 2013, por el momento viajes personales a través de la embajada hacia Cusco han sido prohibidos, y los viajes oficiales están severamente restringidos debido a la amenaza, se habla de los viajes a través de la embajada, es decir, de la gente de la embajada, y bueno, habla de esta amenaza de secuestros en la ciudad del Cusco, y la información, por ejemplo, hoy día en la República señala que se referiría a informaciones del servicio de inteligencia, de interceptaciones hechas a los narcos senderistas del Braem, en el sentido que estarían planificando efectivamente secuestrar, como dice acá, turistas americanos en la zona del Cusco, esto para efectos de imagen de impacto internacional, por supuesto, pero el gobierno ha salido a desmentir estos hechos, y el presidente, el alcalde del Cusco, perdón, el doctor Luis Flores, también ha señalado que está en desacuerdo, esto fue lo que dijo. Precisiones de la embajada de los Estados Unidos, respetamos, los datos que puedan tener, no los compartimos, pese a que se menciona el servicio de inteligencia americana que pueda tener, no hemos tenido casos específicos, hay casos aislados, es cierto lo que sucedió algo en Ocongate, pero que lamentamos que un grupo de campesinos hayan tomado estas acciones alrededor de hace dos meses, lamento esta manifestación del gobierno americano, ojalá que la misma embajadora pueda rectificarse en ese aspecto, precisar, porque estaría habiendo un daño directo o indirecto. Bueno, efectivamente esa es la otra posibilidad, que esto haya nacido, esta advertencia, a raíz de ese secuestro, el que fueron objeto, ese secuestro, maltrato, y digamos, ofensas físicas, que recibieron tres turistas norteamericanos jóvenes, dos mujeres y un hombre, por parte de una comunidad en Ocongate, acusándolos de abigeos, bien difícil que dos mujeres norteamericanas jóvenes sean abigeas, ¿no? Estuvieron secuestrados toda la noche, sometidos a golpizas de diversas índoles, les sustrajeron, les robaron sus pertenencias, destruyeron la camioneta, y que se sepa, esto no ha sido procesado ni castigado, y es necesario hacerlo, pues porque si no, efectivamente empiezan a proliferar estas advertencias que son muy negativas para el país, no solo para la imagen del país en general, entonces también para la economía del país, y la economía regional del Cusco en particular. Vamos a ir a una pausa, y regresamos con el regidor de la Municipalidad de Lima, Alberto Valenzuela, porque se ha presentado un informe, digamos, financiero del NO. Luego vamos a estar con Jorge Morelli, que tiene un planteamiento importantísimo, de gran envergadura acerca de cómo llenar de agua la sierra del Perú, almacenar agua, cómo sembrar para cosechar agua, y resolver de esa manera, entre otras cosas, el divorcio entre minería y agricultura. Y luego vamos a estar con Miguel Santiana para examinar los escenarios de conflicto, particularmente el de Cajamarca y Cañaris. Regresamos.